Hola, hola, que tal mis amigos de Costa 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 Deportes, tu canal, aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo tenemos las reacciones de los jugadores del Junior luego de la victoria 1-0 frente a la América de Cali en el comienzo de los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano vamos a tener la reacción y las declaraciones de Jimmy Chara que fue hoy un jugador importante de 5 pulmones también de Jefferson Martínez que fue la gran figura del compromiso con sus atajadas y además en la disyuntiva de que si viene Mele, ¿será que Faría sienta a Mele y deja a Martínez? ¿Qué piensa Jefferson Martínez de esa disputa amistosa con el arquero de la selección uruguaya? Bueno, lo vamos a escuchar y no se muevan de la sintonía porque también tendremos en esta emisión digital de Costa Deportes, tu canal a el argentino Nicolás Salazar el hombre que creó la jugada de gol del Junior el hombre que desde atrás vislumbró la jugada primero para Jefferson y luego para Carlo Pack Bueno, muy bien, no olvides suscribirte a Costa Deportes, tu canal para llegar a 180 mil seguidores y darle like al vídeo de manera inmediata Sí, todos estamos preparados para jugar El grupo es consciente de eso que todos vamos a tener la oportunidad de jugar y tenemos que estar preparados para ese momento Bueno, Jimmy, lo importante de sacar esta victoria tres puntos indiscutiblemente para arrancar en el grupo tres puntos que se le restan al cabeza de serie le ganaron al cabeza de serie o el que tiene la posibilidad de punto invisible en caso de un empate y le sacan nueve en la reclasificación Tres puntos importantes que nos dejan en la pelea creo que si nos podemos hacer fuerte de locales va a ser muy bueno para nosotros ¿Qué es lo que más valora de este triunfo más allá de los puntos, Jimmy? No, creo que es eso el esfuerzo que el equipo hizo lo que se luchó, lo que se corrió sabíamos que no iba a ser fácil a pesar de que ellos venían de un partido es un equipo que juega muy bien que es muy peligroso y por momentos lo sufrimos Vienen dos juegos de visitante viene una salida doble del equipo tiburón en donde la idea es sumar Sí, creo que era importante que pudiéramos conseguir estos tres puntos para ir a conseguir puntos por fuera Era obligación ganar aquí en casa sabíamos que esto no servía para mucho no es fácil en los cuadrangulares sacar victorias con equipos tan fuertes pero bueno, gloria a Dios hicimos un buen trabajo y hoy volvemos a sacar el cero también que es importante Cuando no se puede en el tramo ofensivo como hoy que se marcó un gol pero después costó poder llegar para marcar diferencias sobre todo en el primer tiempo la aparición del portero es importante le dio seguridad y eso es importante para el grupo Sí, sí, a ver esto no es fácil como lo dije lo bueno es que venimos ganando en confianza ya van cinco partidos que vamos con el arco en cero somos un equipo que crea opciones hoy tuvimos dos, tres concretamos una y bueno así se juegan las finales no van a hacerse rana nadie va a querer regalar nada y al final de cuentas todo suma Pero le dio dolor de cabeza al técnico César Farías porque ahora tiene que tomar tremenda decisión Sí, sí a ver el profe la verdad es que llegó me ha dado mucha confianza me ha hecho sentir importante dentro del plantel y hoy había que respaldarlo y sabemos de las condiciones que tiene mi compañero es un arquero de selección gran arquero joven con mucha proyección y bueno eso nos obliga a nosotros también a estar bien preparados cuando él se vaya ¿Qué persona atacó el América? Cubán atacó bastante y el América siempre estuvo ahí atacándolo esos remates cuando el América comenzó con esa ráfaga de remates ¿Cómo se sintió usted en el pórtico? Seguro, seguro me sentía seguro venía de dos partidos ya entonces eso te da un poco más de confianza un poco más de tranquilidad hubo jugadas que de pronto no hacerte de la mejor manera pero cuando tienes un grupo que está unido y te respalda también se nota en la cancha ya van cinco partidos con el arco en cero y esto no solamente el mío no solamente la defensa sino también de todos aquí por partidos se hacen cinco cambios y todos los que entran entran a aportar de una gran manera la verdad fue difícil sabíamos a lo que no íbamos a encontrar es un gran rival y bueno por suerte pudimos golpear en el primer tiempo y bueno después tuvimos que defendernos aguantar el arco en cero tuvimos una que otra ocasión que no pudimos concretar pero bueno lo más importante es que el equipo se brindó al 100 y pudimos mantener el cero y llevarnos la victoria ¿Cómo fue la semana? porque nos enteramos que tuvo algún tema físico que casi que lo pone ahí en situación difícil para jugar ¿Qué pasó? y bueno ¿Cómo se sintió? porque hoy le sacaron más que tres seis puntos a la América también en la reclasificación ya le sacaron nueve No sinceramente bueno había tenido una molesta en el recto y sinceramente para no seguir sobrecargando paré pero nada que iba a preocupar sinceramente no me quería perder este partido porque bueno yo tuve el debut contra ellos de visitante bueno todos saben lo que me pasó y bueno era una espina mía que quería jugar contra este gran rival y bueno por suerte pudimos ganar dejar esos tres puntos más que importantes y bueno y ahora pensar en el próximo partido Nicolás ¿Era evitable tanto sufrimiento en el partido? porque América tuvo 17 remates el día de hoy sí o sea sabemos a lo que juega América no voy a descubrir nada yo diciendo sino que por eso se mantuvo un buen rato arriba en la tabla creo yo y quedó demostrado ¿no? que es un gran equipo y bueno fue a buscar el partido y nos tuvimos que replegar muchas veces como muchas veces nos ha pasado a nosotros ir a buscar el partido llegar tantas veces contra otro equipo y otro equipo se replegaba y bueno esta vez nos tocó a nosotros replegarnos defendernos bien y guardar ese arco en cero que tanto le da seguridad a todo el equipo ¿no? La doble batalla ese partido en Ibagué contra un equipo que viene de empatar o va después de empatar en Manizales y después justamente subir a Manizales una plaza donde también se sacó cero en dos plazas donde se sacó resultado sí, sí, sí claro, claro ahora vamos a Ibagué Tolima un rival difícil Calda también y bueno a trabajar de la misma manera que se trabajó acá tratar de mantener el arco en cero que eso le brinda confianza al equipo para ir a buscar esa victoria de visitante que ahí es donde se saca la diferencia Gracias 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 Gracias